¿Cómo se nota que estoy en plena campaña de recogida de aceitunas? El trabajo aprieta y estoy perdiendo kilos, pero bastantes. Se me ve más chupado. Esto que os voy a contar ahora mismo es una reflexión. La he grabado ya dos veces en el tractor, en el curro, en el trabajo, en el tajo, pero se escucha. Lo grabé con el tractor encendido. Arrancado. El motor en marcha no quiere decir que le haya pegado fuego al tractor. Y apenas escuchaba digo no, lo voy a grabar aquí y ya está. Pero sí, me hubiera gustado enviarlo si lo grabé en la cola de la cooperativa, haciendo cola para que me tocara turno para pasar mis aceitunas. Bueno, las aceitunas de mi empresa. Ay, señor. Por cierto, el kernel 671 ya ha entrado en el ARS, también Zabli, ya sabéis, ese chico ex trabajador de Ubuntu que dijo que Ubuntu, los últimos kernel de Ubuntu eran una mierda pinchando un palo y él hacía los suyos. También yo en Mediavian 12, que me va estupendamente. También se ha actualizado PyWare 1.0.1 en Backport, en Debian 12. Yo ya lo había instalado, como sabéis, había instalado vía Backport el PyWare 1.0.0 en Debian 12 y al hacerle un APTU de Ubuntu se ha actualizado sin ninguna orden concreta de los Backport. Simplemente se ha actualizado y ya está. Y también, bueno, en Thorin lo tengo también, el kernel Zabli, así que ya tengo 671 en ARS, en Thorin y en Debian, que son mis tres únicas distros por el momento. Decía que sobre una reflexión sobre Ubuntu. Ubuntu no ha dado tantas alegrías, pero últimamente no está dando, no sé, lo contrario. Por cierto, estoy muy contento con el rendimiento y cómo me encuentro con los últimos vídeos. El bajar la cámara, ya sabéis que antes tenía arriba, ahora la he puesto abajo, más o menos a la altura de mis ojos. Y ahora pues tomo la captura en vertical en vez de horizontal. Me da esa libertad de mover las manos, expresarte con las manos, aunque ahora estoy mirando para allá. Tengo que cambiar monitores de captura de OBS de un lado a otro. Bueno, ya es otro día. Pues quieras que no, esa pequeñez como que es bajar la webcam un poquito y capturarte un poquito más, ¿no? Pues que puedas expresarte con las manos, porque cuando gesticulas parece que te das a entender mejor, ¿no? Que como si a lo mejor es una tontería, ¿no? A lo mejor es una tontería. Pero al gesticular, pues parece como que tienes más libertad, te expresas mejor, te va todo mejor, fluye, fluye, ¿no? Estoy muy contento con este nuevo plano. Estoy muy contento. Así que por aquí vamos a seguir. Y aquí me encuentro mi ARS maravillosa. Le he puesto este fondo de pantalla. ¿Se puede tener un fondo de pantalla de pirata de macos ahí? Es que va muy bien porque es un negro mate. Si se amplía, ojo, el fondo ocupa 15 megas y pico. Si se amplía son como puntitos, micro puntitos. Ese fondo negro son micro puntitos, ¿se oye? Y se queda muy bien. Aunque sea Arly no se puede tener, ¿no? ¿Qué decís? ¡Qué maravilla! Bueno, dice Studio Ubuntu. Ubuntu nos ha dado tanto y todo lo que nos dio nos lo está quitando. Y Ubuntu se parece un poco a mí o yo me parezco un poco a Ubuntu, pero, 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 porque Ubuntu cuando se empecina en algo es muy cabezón. Le pasó con Mir, le pasó con no sé qué, le pasó con no sé cuánto. Y ahora se ha empecinado con Snap. Yo voy a hablar desde el punto de vista de usuario doméstico, de usuario final, doméstico de escritorio. No soy para nada alguien importante en el mundillo. Simplemente un tío que lleva un tractor y hace vídeos de Linux. Bueno, ya sabéis aquí la noticia de ayer, ayer 23 y hoy 24, con la nueva versión de Firefox 122, que para mí, vuelvo a repetir, vuelvo a decir mil veces sin las que hagan falta, es el mejor navegador que ha habido y habrá siempre por vida, Firefox. Lo demás, a mí me dejas tú, déjame tranquilo, por favor. Firefox 122 estrenan en Linux con repositorio y APT oficial para Debian, Ubuntu y derivadas. Y de hecho tiene un PPA oficial también. Entonces, curiosamente está ahí dentro de una caja, un paquete Snap. No, de una caja, la caja a la caja. Bueno, pues también hay otra noticia. Bueno, luego vamos a la otra. Es decir, hasta la gente de Mozilla, que es una empresa importante, Ubuntu, Canonical es una empresa importante también, ojo cuidado. Pero hasta la empresa de Mozilla no cree, no quiere el paquete Snap de Firefox. Hasta el punto de ofrecer un repositorio APT, como toda la vida del señor, Debian y derivadas APT, oficial para Debian, Ubuntu y derivadas. Es decir, le dice la gente de Ubuntu, a la gente de Debian y basadas, miren, Snap, no. Snap, el único Snap es el de la canción de The Power, ¿no? Ah, The Power, man. Ese es el único Snap que vale. Entonces, yo mandaba hoy mensaje en redes sociales, permitidme que os lo lea, y en mi canal de difusión de Samuel Jogin en Telegram. Digo yo, me noto raro. Leña, es que claro, es que no he puesto las gafas y no veía. Ahora veo. En mi canal, el cual os convido a que os apuntéis, arroba Samuel Jogin en Telegram. ¿Veis? Aquí está, en mi canal de Telegram. Y yo mandaba un mensaje que decía, Ubuntu ya no es lo que era. De hecho, hace tiempo se ha maleado. Ni la gente de Moxila quiera Snap y ofrece su navegador Firefox en .dev en un repositorio propio. Si eso no le basta a Ubuntu para ver que se está quedando solo con su Snap, yo ya no sé. ¿Qué opináis? Yo lo he soltado, cosa corta, porque ya sabéis que en redes sociales no en todos los sitios se puede uno extender. Pero es que, por ejemplo, Arlinun lo ofrece en su paquetería, en binario en su paquetería. El OpenSUSE, Fedora, todo eso en RPM, en su paquetería. Ubuntu lo estaba ofreciendo hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, no, de mucho antes, en .dev, como toda la vida el señor. Llegan los Snap, se empecinan. Los Snap, a día de hoy, a día de hoy, aunque funcionen bien ciertas cosas, no se ha comprobado. Que tenga ventajas, digamos, es que si el tema de seguridad, el sandbox, es el tema de... Yo creo que Flashpad sí que sí. En ese sentido, si hablamos de paquetería fuera de repositorios, yo creo, creo, mi humilde opinión, que Flashpad sigue siendo superior. Mi humilde opinión, ¿eh? Pero, me voy a quitar las gafas para decir esto, porque si no, ni la gente de Mozilla cree en Snap de Ubuntu. Y te da un repositorio de APT, que aquí lo explica muy Linux, y aquí tenéis las instrucciones. Aquí te dice, por ejemplo, la gente de Mozilla... Coño, ya veo, ya no me hace falta la gafa. Me voy a comprar para nada. No, eso no lo dice la gente de Mozilla, eso lo digo yo, ¿eh? Te pone cómo instalar por Flashpack o cómo instalar por Snap. Yo sigo prefiriendo el Firefox. Si está en repositorios tradicionales, paquete tradicional, repositorios como toda la vida, prefiero hacerlo así. Que por lo que sea, por lo que fuere, no estuviera o estuviese, pues tiraría por Flashpack. Porque a Snap todavía le falta. Le faltan ciertas compatibilidades. Sea Flashpack a lo mejor también, pero bueno. Y aquí te da una serie de instrucciones también. Instalar Firefox.deb desde Debian, Debian o basadas, distribuciones de Debian o basadas. Y tenéis las instrucciones, que ya os digo yo, que bueno, esto proviene, proviene de la gente oficial, de la gente de Mozilla. No es un atontado como yo escribiendo, no. También te da las instrucciones, por si lo quieres, bajarte el paquete tarjeceta y moverlo aquí, allí, etc. Aquí lo tenéis. Pero yo, si queréis en Debian, si queréis en Ubuntu, por ejemplo, Ubuntu y basadas, yo os recomiendo este. Este post que escribí yo en octubre de 92, que sigue siendo válido de hoy, eliminar Firefox Snap de 2210-2204, probado por mí. Y sabores oficiales y volver al app del PPA de Mozilla. Esto funciona perfectísimamente, lo pruebo que instante, que es a cada instante, pero en andaluz es que instante. Y funciona perfectísimamente. Y tenéis el Firefox.deb del PPA de Mozilla, del PPA de Mozilla. Aquí está, PPA Mozilla Tean. Y tenéis, pues bueno, tres días que han subido el 122. Lo han subido, pues a las distintas versiones de Ubuntu, 24.04.1, 23.10.1 y 22.04.1. Entonces, si queréis Firefox.deb oficial en Ubuntu y quitaros el enlace de en medio, seguid este tutorial que lo dejaré en la caja de descripción. Pero, ¿qué está pasando con Ubuntu? Yo decía en el vídeo de Zorin que recomiendo antes Zorin, el genoma de Zorin, que el genoma de Ubuntu. Porque, bueno, Zorin sigue siendo Ubuntu por debajo del capó. Pero el genoma que entrega Zorin, que por cierto, se actualiza prácticamente a diario. Las herramientas propias de Zorin se me están actualizando prácticamente a diario. Pero el genoma que entrega Zorin es, digamos, que es un escritorio, un escritorio genoma más, como más, como dije en el vídeo. No me acuerdo de lo que dije. Es un escritorio más práctico para el día a día, para alguien que quiere andar en su escritorio de manera normal y corriente sin tener excesivas cosas que buscar, ni que hacer, ni sobresalto ninguno. Entonces, no sé hacia dónde camina Ubuntu. Ubuntu está dejando de lado al usuario de escritorio. ¿Qué opináis? Ubuntu, empecinado con su Snap, cuando prácticamente hay casi, casi, digo casi porque no es mayoría, pero hay casi una mayoría, casi unanimidad de opinión respecto al rechazo a la paquetería Snap. Son muy pocos. Yo he visto muy poca gente, por no decir prácticamente ninguno, hablar bien de Snap. Yo en algún momento he dicho, bueno, sí, funciona, sí, Spotify de Snap funciona, mejor que Flapass, sí, pero sí. Ya veis aquí en este de, también de MuyLinus. ¿Dónde está? Aquí sacaron otra noticia que no la encuentro. Aquí está. Valve se queja de los reportes de errores de reempaquetado Snap en Steam. Es decir, Valve dice, si no se rompe, que se va a romper. Nosotros no tenemos culpa ninguna. Y, hombre, esto es importante. El tema, para la gente joven, es un programa que ve en Televisión Española hace muchísimos años. El tema de los videojuegos, pues es importante a mí. A mí no me pilla, pero sabemos que el mercado del videojuego mueve miles, ciento de miles de millones, más que la industria del cine. Y si se puede jugar bien en Linux, es importantísimo, ¿no? Para esta plataforma, ¿no? Para este sistema. Y ahora llega la gente de Canonicalis. Ahí tenéis el Snap de Steam. Más abandonado que Marco en un puerto italiano, al pie de la montaña. No sé, y ya sabéis que yo Ubuntu la conozco desde que era chiquitita. Hemos crecido prácticamente juntos en este mundillo de Linux. Y me duele verla, sí. Porque Ubuntu ha sido, ha sido, ha sido, pero ya no. Va a volver a tropezar con Snap. Lo mismo que le pasó con Mir. Lo mismo que le pasó con Unity. A Ubuntu le importan nada los usuarios de escritorio. Y lo suyo es el internet de las cosas, los servidores, la nube, etc. No. Ya os digo que yo Ubuntu, hoy por hoy para hacerle una review, pero para tenerla mis máquinas, no. Aquí tengo AR, maravillosa, auténticamente. Y tengo Debian 12, que es magnífica. Y Zorin, debo decir que Zorin, pues también magnífica. Linus Min, Fedora, OpenJuze, Manjaro. Pero Ubuntu, no te reconozco, Ubuntu. No te reconozco. Te has empecinado en algo. Ojalá te salga bien, ¿no? Yo te deseo todo lo bueno, Ubuntu. Porque hemos tenido nuestros romances. Pero Ubuntu, de verdad, echa el freno un poquito, recapacita. Mira, mira, escucha a tu comunidad. Y a los que no son de tu comunidad, escucha el eco, escucha la algarabía, escucha lo que se forma, los corrillos que hay a tu alrededor. Y, por un lado, lo estarás haciendo muy bien en servidores, en la nube, en no sé qué. Pero el tema del escritorio, el enfoque que le está dando para el sistema de escritorio, yo creo que no es el más correcto, porque estás quedando solo. Es que ya casi me da vergüenza decir que yo he usado un... Es muy fuerte, es muy fuerte, qué fuerte, tía. Bueno, gente, simplemente era comentaros eso. ¿Qué opináis? ¿Está Ubuntu... Se está equivocando. ¿Está Ubuntu errando? No poniendo herradura a los caballos, a los mulos, ¿no? Ahí sí te errar con H. Que es de errar, mulo. Errar sin H, que es de cometer un error. Y E.rar, que es de friki. Está... Espérate, que voy a beber que vea en mi taza de refresco. ¿Está Ubuntu... Está Ubuntu... Equivocada en su camino. Es Napsia, ¿no? Déjamelo abajo que me quiero enterar. Ya me comentáis. Acepto tanto fanboys de Ubuntu como de atractores. Además, como yo soy un detractor, porque llevo un tractor, no porque seas detractor de Ubuntu. Pero sí, hagámoslo con educación, ¿eh? No tampoco vayamos aquí a insultar a nadie. Venga, gente, ya me contáis. Ahí abajo, ¿ok? Venga. 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 Venga.